Hola que tal, estamos otra vez con nuestro espacio de cocina, hoy vamos a hablar de algo muy particular que cuando nosotros hablamos de harina de maíz inmediatamente se nos viene a la cabeza la polenta, la polenta, la sémola, muchas cosas relacionadas con la harina de maíz, bueno acá nosotros vamos a hablar de otra harina de maíz particular, es una harina de maíz más artesanal, la harina que conocemos la polenta es producto del choclo, choclo seco pero el choclo amarillo, es particular porque esta harina de maíz que tengo acá es la harina de maíz de la mezcla del choclo amarillo y choclo blanco, choclo blanco que comúnmente crece en todas las zonas pero donde se explota más por decirlo de alguna forma o donde se consuma más el choclo blanco es en el norte argentino. Es particular esta harina de maíz porque es muy artesanal, uno si llega a tocarla se da cuenta que es una harina mucho más gruesa a lo que estamos acostumbrados de la harina de trigo, la harina blanca y súper fina y hay más refinadas que son las 4 ceros según 3 ceros, 4 ceros y más refinados aún. Bueno en este caso tenemos una harina súper espesa y grumosa que a la hora de trabajarla nos costaría por la costumbre que tenemos. Bueno yo les voy a contar algo, la harina de maíz, esta harina de maíz, la harina de maíz, esta es bueno clásica, esta es del norte argentino, esta es harina de maíz de Humahuaca, particularmente esta harina, pero no es el único lugar donde se produce, en todo lo que es Catamarca, La Rioja, en toda la región se produce porque se utiliza mucho, acá no se produce porque no se utiliza, no es que no haya posibilidad de hacerla, hay posibilidad de hacerla y en niveles más grandes. Bueno la harina de maíz esta se utiliza, es con la que realmente se hace los tacos, la tortilla del taco se hace con esta harina de maíz, se hacen los tamales, no sé si han escuchado hablar de la chicha, bueno la chicha de maíz también se hace con esta harina de maíz, el fermento de esta harina de maíz y son varios los platos que se utilizan, esta harina de maíz. Hay algo muy particular que se llama sopa paraguaya, que se consume en esta zona, hay gente que los hace con justamente con polenta, pero es mucho mejor esta harina de maíz para trabajarla con, son unas tortillas, la sopa de mani de sopa paraguaya es una tortilla, es un pastel chico bajito que se utiliza para, para, es digamos una entrada y es paraguaya por la zona justamente donde, de donde nace el plato, así como el tamal también que se utiliza en todo lo que es México, es un icono latinoamericano el tamal y bueno, se utiliza con la harina de maíz esta, así que para tenerla en cuenta y se puede conseguir acá en Río Cuarto, se puede conseguir la harina de maíz, así que sería bueno que lo use.